Música Mira, tienes ahí ya tus fans ya gritando ya. Oye, ¿cómo te sentiste cuando te eligieron para participar en American Idol? Un show que es de lo más célebre que hay ahora mismo, ¿no? Muy orgulloso. Realmente, tú sabes, mi hermanita me dijo que yo tenía que ir para allá y tratar de cantar. Realmente yo nunca he hecho esto, ¿sabes? Tratar de cantar y hacer algo, ¿sabes? ¿Y por qué tu hermana te dijo eso? ¿Por qué te escuchaba cantar en la casa todo el día? Claro que sí. No, no, realmente ahí cuando yo era niño, ¿sabes? Desde los seis años. ¿Desde los seis años estás cantando? Sí, sí, sí. Y canté, ¿sabes? Las fiestas y todas esas cosas. Hablando con la gente, ¿sabes? Un poco salsa, bachata, lo que sea. Y a mi hermanita, ¿sabes? Cuando ya, yo tengo ya 23 años. Sí. Y realmente nunca he tratado nada. Nunca habías intentado profesionalmente. ¿Y cuántas semanas estuviste en el concurso? Bueno, el concurso empezó en febrero. Sí. Y logré hasta lo último, ¿qué? 16, ¿no? Sí. Entonces, marzo, el 5 de marzo, ya me eliminaron ahí. Ok, ¿y qué aprendiste en ese tiempo algo que te sirvió para ti? Bueno, sí. Yo ahí, yo hablé con Marc Anthony, mi, oye, tremendo cantante. Hablé con Jennifer López. ¿Es verdad que Jennifer López usa una silla especial o eso es mentira? Jennifer López es una hermosa mujer, una belleza. Tiene corazón tremendo y realmente trata de ayudar a la gente. El corazón, ¿le llaman ustedes eso el corazón? No, es que como él no domina mucho el español. Oye, si hubieras ganado American Idol, sinceramente, si hubieras tenido la suerte de haber ganado, ¿estarías aquí o no? Ni hubieras venido a este programa. No, claro que sí. Nosotros, no, mi familia, nosotros siempre estamos en la casa, mirando a Alexis Valdez, mirando a Alexis Valdez, y los cantantes, y las bailarinas, y de todo, y no, no, no. Realmente a mí me encanta Alexis Valdez esta noche tonight. Qué bueno, chico, qué bueno. Tú vives actualmente en New Orleans, ¿no? Sí. En New Orleans, pero a lo mejor te mudas para acá. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Ahora estoy, ¿sabes? Yo jugué a pelota mucho en mi vida, como 15 años, y nunca, ¿sabes? Ha tratado, con el canto y todo, entonces ahora estoy... ¿Tú jugaste pelota profesionalmente? No, en la universidad. En la universidad. Ya por tres años y... Ya, como Lazarito, yo también. Lazarito juega pelota, nadie sabe dónde, pero juega pelota. Te voy a, mira, como tú has estado en un concurso en American Idol, te voy a presentar a una chica que está aquí participando en el concurso de la belleza canina. Es una chica con muchas ganas, a lo mejor no tiene como tú un físico, no tiene, a lo mejor, no está tan encaminada, pero bueno, que venga un momentito, que te conozca. Es una mujer que, a pesar de eso, en las escuestas de popularidad a nivel mundial, porque saben que este concurso ya se está viendo en el mundo entero, tenemos un éxito tremendo en Turquía, en Japón, en Arrebata. Ella está en número uno en Rusia, es un ídolo ahora mismo, que entre en Malena, por favor. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Hola, gracias. ¿Por qué quiso venir? Quise venir porque estaba él aquí, y como yo también estuve en American Idol. Ay, yo no sabía que usted había estado en American Idol. ¡Alex, tío! Sí. Yo he estado en todos los concursos. Ay, yo no sabía. Yo fui finalista en todos los concursos de American Idol. ¿Finalista? Sí. ¿Estuvo entre los primeros lugares? No, no, entre los tres últimos, para atrás, finalista. Ah, finalista. Finalista. ¿Y por qué quería saludar especialmente a usted, Giovanni? Porque... ¡Alex! Con una musiquita que está llorando, por favor, con una musiquita, no saben los concursos como son. Porque a él le hicieron lo mismo que a mí. Sí. A mí me pagaron. ¿Para qué? Para que me fuera. ¿Le pagaron? Para que se fuera. Claro, y no aplastara con mi talento a toda esa gente. Bueno, pero usted no iba a aplastar a nadie, tú tampoco estás tan gorda. No, con el talento, Alex. Ah, con el talento. Ya. Bueno, y me dijeron que le hicieron firmar a usted un contrato. Me hicieron firmar un contrato de exclusividad. ¿Ah, sí? No me dejan cantar en ninguna parte por tres años. ¿Qué? ¿A él le hicieron lo mismo? No, a él no. A él para cantar en un momento que iba. Ah, ok, ok. ¿Le hicieron eso? Pero ¿y cómo usted permitió? Claro, eso me lo hicieron porque yo no tenía ni una gota de experiencia. Claro, me imagino. Hoy me lo hacen. No, hoy no se lo hacen. No, hoy me lo hacen y no me lo pueden hacer. Claro. ¿Y cuánto tiempo hace que le hicieron este contrato? Ayer. Ayer. Ayer por la tarde. Es que no dice nada del baile. Yo puedo bailar cuando lo quiera. Bailar puede. Ay, por favor. Bailaste. No quisiera que nos privaran de ese talento. Mira, veanme para que vean. Porque ella es una gran bailarina. ¿Va a bailar? ¿Tú sabe bailar? Ella baila reggaetón. Ella baila reggaetón sin despeinarse. ¿Tú sabe bailar reggaetón? Sin despeinarse. ¿Tú sabe bailar reggaetón? No, no puedo cantar. Cuando hace así parece un oso. Qué bonita, qué bonita. Una osita, una osita. Bueno, Malena, nada, que no estamos haciendo favoritismo. Malena, mucho con ti. No vamos a empujar para que tú ganes, pero de verdad, que el público te quiere, le has caído muy bien a la gente y transmites una gran ternura. Y que nada, que seas muy feliz, de verdad. Y quítate el reloj de hombre, se ponte un reloj de mujer. Regresamos un momento con la música de Giovanni Barreto. Venimos a lo mismo, venimos a lo mismo, venimos a lo mismo.